Nervioso hasta llegar a la senda del carnaval. Sí, muchos nervios, primer mini carroza de autoría, a ver cómo llegamos allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Unicámoslo a la derecha! ¡Unicámoslo a la derecha! Pero gracias a Dios este año hay más un poquito de tiempo y podemos dejar las obras perfectas. Lo que no se pudo hacer en el taller, poderlo hacer en el momento de la concentración y eso es muy importante para nosotros. ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 No, ahorita unas ansias increíbles de estar ya en la senda, de que la gente nos mire, nos aplauda. Y es satisfactorio que todo el trabajo, las trasnuchadas, todo el fruto de ese trabajo ya se lo vea reflejado ahora en la cena del carnaval. Y hoy no, hoy es la principal que vamos a salir así con toda bastante nervioso porque es un recorrido bastante largo. Y además hoy por toda la indumentaria que llevamos va a ser bastante, va a ser un poco pesado. Todo este esfuerzo que por más de cuatro meses el equipo de trabajo ha realizado, pues nos encontramos también muy tensos, muy nerviosos, porque vamos a salir, estamos en el tiempo justo para llegar a la senda. Parecía que nunca iba a llegar y que no iba a acabar, pero ahorita ya está en el carro, ya estamos listos para salir. Y pues lo único que espero es que podamos, primero pues desfilar sin ningún inconveniente y disfrutar muchísimo el desfile y gozar con la gente, gritar y deshacernos un rato. Es un trabajo dispendioso, un trabajo que necesita mucha dedicación, afortunadamente la paciencia, la tranquilidad y el amor que le pone al carnaval hace que todo le salga bien. Ya vamos con seis creo que vamos sacando, la evacuación lo complicado ahorita es el cable, los cables, la instalación eléctrica y tránsito nos está colaborando, policía nos está haciendo acompañamiento en algunas partes, pero sí vamos avanzando bien, el ritmo está pesadito pero está bien, frío. Para nosotros la magia del carnaval está aquí presente, todos trabajando desde las nueve de la noche en la organización de la concentración, hemos pasado despiertos toda la noche en el trabajo desde la gerencia, desde el jefe de cultura, logística, los comunicadores sociales, periodistas, fotógrafos y por supuesto todo un equipo logístico y nos sentimos supremamente contentos por el manejo de la logística, minuto a minuto ha funcionado como un relojito. Agradecer a ese talento humano de Corpo Carnaval que ha estado al pie de la organización de la versión 2016 de nuestro carnaval de negros y blancos. La magia del carnaval se siente y se vive en estos momentos en la senda, en la concentración.